Bonsol Ben Salem está contratando. Mi nombre es Mario Carranza y mi trabajo es ser supervisor de Picking Park. Llevo trabajando aquí en Bonsol de 16 años. Bueno, parte favorita de trabajar aquí en Bonsol es que uno trabaja en equipo, tenemos un buen compañerismo y otra cosa que me gusta a mí hacer también es al final del mes tengo la opción de escoger una persona para el empleado del mes. Yo empecé aquí en Bonsol como picador, empacador, después empecé como un lead y ahora logré hacer un supervisor. Uno tiene muchas oportunidades de crecer y seguir avanzando para hacer algo mejor. Tienes enfermedades, tienes días personales, tienes tu sick day, tienes 401k, muchos beneficios buenos para seguir ahí. Por las oportunidades que hay en este trabajo, que uno puede crecer por los beneficios y por el sistema de trabajo que tenemos aquí. Como les digo, trabajamos en un equipo y a veces es un poco difícil conseguirse en otros trabajos, pero aquí lo hay. Mi nombre es Mario y yo soy Bonzo. ¡Muy a Bonzo! Para aplicar, visite bonzocareers.com para aplicar ahora.